Nada de conocer el relevamiento de precios que hicimos en Esquel. Queremos recordar que es en base a un trabajo que en el 2008 viene realizando Sintravitz, fundamentalmente para la zona del Valle, la zona de Trelew y alrededores. Nosotros en el año 2016 decidimos empezar a hacer un relevamiento en la ciudad de Esquel. El año pasado lo hicimos en agosto, que nos dio un resultado de 32.833,52 centavos. El año pasado no lo hicimos y este año nuevamente tratamos de retomar, ya sobre todo en este contexto tan difícil, ya que tenemos necesidad de sentarnos a negociar con información un poco más precisa. Esta canasta básica se hizo también entendiendo que las prioridades de la familia han cambiado. En un contexto tan difícil hay cuestiones que se dejan de lado, por lo tanto hay gastos que no están contemplados en esta canasta, como son ninguna erogación por enfermedad, únicamente los gastos por controles de prevención, no incluye odontología. Tampoco se contemplan los gastos que originan el sostenimiento o mantenimiento de un automóvil. Tampoco los elementos renovables a largo plazo, heladeras, lavarropas, caloramas, etc. La compra de comida, roticería tampoco, salidas al restaurante, alquiler de películas, mantenimiento de la vivienda, reparaciones sencillas y pintura, la adquisición de ningún tipo de gaseosas, cervezas y aperitivos, gastos de entrada a funciones de teatros ni festivales, y tampoco recreación y vacaciones. Y en cuanto al costo del alquiler, la referencia utilizada es el valor de la cuota de un plan de vivienda de dos dormitorios del IPB. Nos arroja este arreglamiento de precios para la ciudad de Esquel, que la canasta familiar, para una familia tipo, digamos, con dos hijos en edad escolar, de 46.619,10 centavos. Teniendo en cuenta, digamos, que no se tuvo en cuenta un montón de cuestiones que sí se tenían en cuenta en años anteriores. Pese a todo, bueno, nos dio un valor bastante alto, por lo que entendemos que si no trabajan dos personas dentro de una familia, posiblemente no puedan comer o por lo menos dar las necesidades básicas a su familia. Bueno, pero era un contexto que más o menos nos esperábamos. Entendemos que si sumamos todo esto que dejamos de lado, estaríamos hablando de una canasta familiar de cerca de los 60.000 pesos. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad que nos toca vivir. Hay un, en estos últimos años, hay una inflación que supera el 100%. Como hablando, un reglamento que hice en forma personal, tomando datos oficiales, la inflación ha sido ya de 125%. Entonces, evidentemente, los sueldos tampoco han crecido, digamos, de igual manera. Hemos perdido poder adquisitivo. Hay sectores que han perdido más que otros. Si lo comparamos en dólares también, hay, en el caso de los municipales, quedamos un 44% por debajo del valor dólar. Una persona que en el 2015 ganaba 1.000 dólares como sueldo, hoy gana 700 pesos como sueldo. Entonces, bueno, es un poco la realidad. Bueno, es una información que la recabamos para utilizar tanto los municipales como FADPREM, pero también la idea es socializarlo a otros sindicatos y a otros funcionarios que también nos han solicitado que acerquemos este informe. Bueno, acá están todos los números y todos los datos para que todo aquel que esté interesado lo pueda tener.